Sí, es cierto, eso es muy interesante, está poniendo la carne en el asador con los juegos retro y con un buen online como debería ser, yo creo que dándole ejemplo bien Konami, SNK, lo hizo con Garou y sé que lo va a hacer con la versión de las Blades de Steam pero no he visto más noticias Sí, 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 pues noticias está el primero que van a dar a los suscriptores de Twitch Prime, creo que como ocho juegos, algo así, seis juegos de SNK, así clásicos muy buenos incluyendo The King of Fighters 2000 por ejemplo y pues lo que anunciaron me parece que anoche, el martes, que fue la de Samurai Shodown, y bien, y mientras comentábamos esto, Mister se pone uno a uno, bueno, un round para cada uno en esta segunda pelea, en Mirror Match, o un personaje que no le conocía a Mister hasta ahora, solamente ha visto a Gene Yo tampoco, me extraña verle Rock Howard puesto que juega con Vigenet, su preferido, no sé si sea su main, Vigenet, se me hace raro verle un Rock Howard, no sé, el personaje de Minato siempre ha sido Rock Howard y él es un jugador que él está ahí presionando la esquina como se dio en cuenta la anterior pelea, la tuve yo muy de para arriba, me quitó mucha vida, me ganó rounds así porque no pude salir yo de la esquina y es un jugador de momento, el Rock tiene la cosa que se le pasa al otro lado y hace el Command Graph, el Command Graph lo cancela con esa especial que acabamos de ver ahí, no sé cómo la puso y pues eso es un golpe psicológico para uno, que él esté así como midiendo el spacing y que en un momento atrás le salga con eso, eso lo deja a usted bastante afectado Bien, ah bueno y también nos dicen acá en el chat que la versión de Playstation 4 también corre súper bien en online Quién sabe si también tenga el rollback, me parece que sí, me parece que lo implementaron en las dos versiones, Steam y Play 4 Qué bueno que hayan metiéndole la ficha a eso y que uno pueda jugar en línea porque pues hoy más que nunca pues hay que acostumbrarse a jugar así Ah bueno y Minato también nos sorprende que se fue de cambio de personaje a otro personaje que no lo había visto en toda la noche Ah la mentira, sí, 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 a ese sí lo había visto porque él lo usó en su pelea Contra Melos o sí, King Jade Hun también le gusta mucho ese personaje pero yo sé que el fuerte de él es el Rock Award De pronto se sintió incómodo con el Mirror Match, Mirror Match suelen ser molestos en algunos juegos O en la mayoría de los juegos, no sé, en empeño personal Entonces yo creo que se sintió como incómodo y por eso quiso cambiar a King Jade Hun Sigo sorprendido por las decisiones de Mister, sobre todo con el personaje No sé, no sé, no sé, no sé con qué, con qué propósito lo hizo Vamos a ver si le, si le, si le funciona La barra... Ya funcionó porque ganó, le ganó la pelea Sí, correcto Lo que sí es importante es que se ganó esa, ese round, esa primera pelea Entonces ya vamos uno a uno Y yo creo que ahora tiene como la, la gávela de poder decir, listo, puedo cambiar o no Exactamente Aquí la cosa es bien diferente, hay que jugarle con mucho cuidado a King Jade Hun Por lo que tiene pues un gancho con una buena prioridad, es un gancho excelente ¡Uy, qué bait! Tremendo bait, ese es un backdash que durante el backdash yo prime patada débil Cuando va hacia adelante King Jade Hun, lanza esa patadita Y se puede conectar, efectivamente, con la super especial, como le diríamos No, muy arriesgado, de hecho se estaba corriendo Sí, 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 míster se fue por... y nada, 2 a 1 ahora Minato es el que... el que... toma la delantera Toma la delantera, a mí también me sorprendió mucho y yo ya, no sé, perdí la calma en las últimas peleas Y bueno, ese fue el resultado Vamos a ver si míster le echa la otra ficha Sí, míster se lo está pensando Listo, ahí entro Ahí está, importante señalar que la barrita que vemos azulita Que cuando llega ahí se convierte en roja, es el top Pero le permite a todos los personajes bajar un porcentaje más de vida Y esa también es una buena estrategia Poner el principio de la barra cuando el otro no lo pone Ya que usted va a estar en ventaja, va a hacer más daño directamente Otra ventaja del top es que se recupera vida de poquito Ya muy poquito Y se gana acceso a un movimiento especial nuevo, ¿no? Correcto, todos tienen un movimiento especial diferente Diferente, oprimiendo los botones C y D cuando está en esa barrita roja Inclusive también es cancelable con Use Defense, puede ser también el War Cancel Le veamos a Minato entonces a Match Point Sí, señor 2-1 Sí, de acuerdo, Minato entró a Match Point, muy confiado lo vimos con Kim Jae-hun Yo creo que Mr. D tiene que calmarse y que no le pase lo que me pasó a mí Que estaba nervioso O sea, estaba así como... Increíble, ¿no? O sea, porque pues son juegos que hemos jugado mucho tiempo Hace mucho tiempo, pero como que el solo saber que es como en un torneo que lo están poniendo Excelente Pues era el torneo, es un torneo gratis Es un torneo que no se está jugando nada grande Es como una exhibición de comunidad chévere Ajá Pero uno quiere ganarlo, ¿no? Exacto Y eso es como lo que le dan los nervios Exacto Está muy cerca de finalizar esto Minato Y se llevó a Minato Se llevó la pelea Eso creo que ya sé que pase a Grand Finals con Tetsuo, ¿cierto? De acuerdo, así es Eso es lo que vamos a ver a continuación Grand Finals Por parte de Minato contra Tetsuo Ok